¡Suscríbete al canal! Antes teníamos al ministro de Repatriados y hoy nos acompaña a esta hora también el titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, Pablo Seitz. ¿Cómo le va, director? Bienvenido. Muchas gracias. Estamos muy bien desde la Dirección de Contrataciones Públicas. Buenas tardes a toda la audiencia. Bien, y hablar de innovación, hablar de avances, pero sobre todo hablar de transparencia dentro de lo que implica también una gestión eficiente del Estado. Sí, es la base fundamental de la Dirección de Contrataciones Públicas. Es el motivo final que impulsó a que en el año 2003 los legisladores en nuestro país hayan aprobado una ley de contrataciones públicas que centralice toda esa información, todo ese sistema tan importante para el Estado. Bien, son algunos puntos que queríamos tratar con usted, director, para poder mostrarle un poco también a la ciudadanía de qué manera se hacen las compras, el seguimiento que hace la Dirección de Contrataciones Públicas, por un lado, pero también de qué manera se responde a las denuncias o quizás también algunos reclamos que presentan los diferentes sectores. Correcto. Tenemos aproximadamente 1.700 protestas al año que son tramitadas y resueltas por la Dirección de Contrataciones Públicas en contra de pliegos de bases y condiciones o de resultados de las licitaciones públicas. Esto garantiza la transparencia del sistema y da la confiabilidad suficiente para que al año, en el último año, aproximadamente 3.000 nuevos proveedores se sumen a la lista de proveedores del Estado. Son señales que nos indican que vamos por buen camino en la senda de crear competitividad dentro del sistema de contrataciones públicas. En este primer año de gestión se ha hablado también de un récord en compras públicas, tanto de productos como de servicios. Sí, si me permitís acceder a la pantalla, me gustaría mostrarte, cuando hablamos de récords en materia de números de la Dirección de Contrataciones Públicas, me gustaría invitar a la ciudadanía que recorran un poco nuestro portal y a través del sistema de información estadística puedan observar este valor de convocatorias que tenemos aquí. Es de 19 billones de guaraníes. Eso suma aproximadamente 3.000 millones de dólares. Ese es el valor que incluye adjudicaciones suscritas ya este año y licitaciones con fechas de presentación en firme para lo que va del año. Es un récord histórico, el mejor año histórico que habíamos tenido en el año 2016 con 17,4 billones de guaraníes. Hoy ya estamos en 19.1. Estimamos que estaríamos llegando a los 20 billones de guaraníes al cierre de este año. Una cifra muy importante por el momento de historia económica que vive nuestro país. Y esto también vale la pena resaltar que tenemos un clasificador por rubros y vemos que la columna que mayor ponderancia o mayor preponderancia tiene es la de obras públicas. Más del 55% de esta inversión va a parar al rubro de obras públicas. Esto significa que el Estado está invirtiendo en infraestructura. No solamente tenemos una aplicación en gastos o en inversiones que no dejan algo concreto y tangible para la ciudadanía. Tenemos una inversión muy importante en obras públicas. Entonces, monitorear todo este sistema de adjudicaciones es sumamente importante. Y desde el punto de vista de transparencia y análisis de datos y acceso de estos datos a la ciudadanía, también desarrollamos un nuevo mecanismo de información que es el sistema de seguimiento de contratos, también disponible. Esto que estamos viendo acá es acceso público a nuestro portal web. Y podemos encontrar hoy día ya cargados 2.882 contratos de distintas instituciones públicas. Hay un calendario de incorporación de distintas instituciones públicas que culmina este año con toda la administración central y pasa al 2020 con toda la administración municipal. Es un proceso bastante complejo porque cada institución es capacitada en cuanto a cómo cargar los datos de sus contratos para que puedan ser monitoreados en cuanto a su ejecución por parte de la ciudadanía. Tenemos datos referidos a las garantías de los contratos. Si hay una garantía vencida, el sistema indica cuál es la garantía vencida. Si los indicadores de cumplimiento están al día, la ciudadanía puede monitorear y puede realizar los diferentes filtros. Puede acceder a la información incluso al texto del contrato y de los documentos que demuestran el cumplimiento de este contrato. Puede verificar si existen órdenes de compra vencidas haciendo clic en los capítulos en rojo. Y así la ciudadanía, los controladores públicos y las mismas autoridades administradoras de contrato van monitoreando lo que la ciudadanía les confió en cuanto a su administración. Eso es un sistema muy importante y del cual nos sentimos muy orgullosos de poner a disposición de la ciudadanía la dirección de contrataciones públicas. Ahora, esto es de acceso directo. Uno no necesita ninguna clave. Exactamente. Acá yo lo único que había hecho de antemano es abrir la página, pero esto es acceso directo desde el portal sin ninguna clave de acceso, sin ningún dato específico. Y el ciudadano va a ir haciendo clic sobre cada uno de los sectores de los gráficos. Puede ir viendo acá el filtro que se va activando de cada contrato incluido en cada sección de los gráficos. Y en los links que presenta el sistema se permite el acceso, el camino para llegar, como les decía, al texto mismo del contrato suscrito por las autoridades, al documento mismo que demuestra la entrega del bien, la prestación del servicio o el avance de la obra. Director, hay también un apartado de ranking y, por supuesto, de sanciones incluso a aquellas instituciones que no cumplan con lo que dice la ley. Sí, correcto. En otra sección del portal de contrataciones públicas tenemos información sobre los proveedores. Todo el mundo puede monitorear qué proveedor eventualmente está inhabilitado por un plazo que puede ir desde los tres meses hasta los tres años por haber eventualmente incumplido contratos con el Estado, cometido actos o inconductas referidas a mala fe o a información falsa o eventualmente tener más de un contrato o más de dos contratos rescindidos en una misma institución pública. Así que eso es una inhabilidad. Eso constituye inhabilidades para poder seguir licitando y para poder seguir contratando con el Estado por el tiempo determinado en la ley. ¿Hay empresas que son sancionadas? Sí, tenemos una lista, no te sé decir el número exacto de memoria, pero hay una lista importante de empresas inhabilitadas. Son aproximadamente 500 sumarios al año que implementamos a los distintos oferentes o proveedores que podrían haber incurrido en alguna de estas inconductas para la ley de contrataciones públicas. Bien, la semana pasada nada más celebrábamos el Día Internacional de Acceso a la Información Pública y en Paraguay, obviamente. Cuando hablamos de eso, nos referimos a esto, director. Sí, es de destacar que todo lo que vemos aquí está respaldado en una base de datos también de acceso público. Por eso, desde la Dirección de Contrataciones Públicas nos sentimos muy orgullosos de ser una institución pionera en la cultura de datos y en la cultura de datos abiertos. ¿Esto qué significa? Mostrar de una manera amigable, pero también permitir que cada ciudadano diseñe su gráfico, diseñe la forma en que él mismo pueda acceder. Esta es información referida al sistema de seguimiento de contratos, pero tenemos información referida a todos los procesos licitatorios, a los procesos licitatorios históricos en forma automática desde el año 2010 y con petición expresa de requerimiento de información para los procedimientos que estaban en un formato anterior al año 2010. Y esto va de la mano con aquella instrucción que había dado el Presidente de la República de anteponer la transparencia pese a todo, a las condiciones de emergencia, a las condiciones que no estén programadas dentro del presupuesto y también, obviamente, de poder ahorrar los gastos que tengan que hacerse durante lo que quede de este año. Correcto. La transparencia es un mandato imperativo de la ley y de la administración del Presidente Mario Abdo expresamente. La transparencia y la igualdad entre los oferentes constituye la base fundamental de todo proceso licitatorio. Y en el marco de esta línea de acción no nos conformamos con quedarnos dentro de nuestra institución y mantener solamente esa información disponible al público, sino somos proactivos y vamos más allá, buscamos alianzas estratégicas, somos pioneros en incorporar a instituciones que, si bien no rigen sus procesos licitatorios por la ley de contrataciones públicas, sí reconocen esta bondad del sistema de contrataciones públicas en cuanto a publicidad y transparencia y permiten que sus procedimientos sean comunicados a través del portal de contrataciones públicas. Bien, y hablando de transparencia, una de las instituciones que se ha sumado ha sido la ITPUB nacional en los últimos días. Sí, probablemente sea uno de los elementos considerados como de los mayores logros en materia de gestión administrativa de la institución que me toca encabezar, la Dirección de Contrataciones Públicas, el haber suscrito un acuerdo con ITPUB nacional en virtud del cual, además de una colaboración conjunta y compartición de mejores prácticas, lo que logramos es que la ITPUB nacional publique sus procesos licitatorios que se rigen por la norma de ITPUB nacional, pero publique a través del portal de contrataciones públicas. Para nosotros eso nos llena de orgullo, es un reconocimiento que nos hace la institución binacional ITPUB de que nuestro portal tiene la robustez y la confiabilidad para transmitir esos datos y para nosotros también es un avance importante en generar a los proveedores del Estado un nuevo mercado donde poder eventualmente presentar mejores ofertas que es el mercado de compras de la ITPUB nacional. ¿Qué trabajo está haciendo hoy la Dirección de Contrataciones Públicas con el Ministerio de Hacienda? ¿Ya con miras a lo que es este presupuesto presentado al Congreso? Bien, con el Ministerio de Hacienda el trabajo es constante. Hay que recordar que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas nació como una dependencia del Ministerio de Hacienda en el 2003 y hasta el 2007 fue parte del Vice Ministerio de Administración y Finanzas. Las relaciones con el Ministerio de Hacienda son permanentes, son sistémicas y siempre esperemos que sea así, de las más cordiales y fluidas porque finalmente la actividad de las contrataciones públicas es la punta de una de las patas fundamentales de las finanzas públicas que incorpora al gasto, a la administración y a los egresos públicos. Bueno, estamos nosotros en la punta de esa actividad de los egresos públicos en definir a quién corresponde la suscripción de un contrato y quién podría ser destinatario de recursos públicos. Ya ustedes obviamente contribuyen de seguro con toda la información en torno a lo que se tiene que gastar el próximo año. Correcto, la información y la retroalimentación de información para el Ministerio de Hacienda es constante. El Ministerio de Hacienda se nutre de la información sobre ejecución de procesos licitatorios, sobre programas anuales de contratación informados a través del portal de contrataciones públicas y nosotros a su vez recibimos formalmente los certificados de disponibilidad presupuestaria para que cada licitación llamada cuente de antemano con un respaldo presupuestario y no sea un potencial engaño a un proveedor o una irresponsabilidad administrativa de parte del gestor de turno de la administración correspondiente. Por último, director, si podríamos hacer una demostración didáctica de cómo, por ejemplo, un ciudadano hace una denuncia en caso de algún tipo de licitación no clara. Bien, vamos a arriesgarnos a usar el portal en línea. Entonces, vamos a acceder al portal de contrataciones públicas y vamos a acceder al área de denuncias anónimas y para eso podemos directamente acceder acá al buscador de denuncias. Entonces, podemos encontrar lista de denuncias y si queremos hacer la denuncia, vamos directamente a la parte de servicios y vamos a las denuncias. Tenemos ahí los logos de las entidades que en su momento colaboraron con el desarrollo. Ahí está un instructivo. El instructivo, aquí vemos que es bastante intuitivo el sistema. Vamos a denunciar y ahí se van cargando los datos. Tiene un instructivo automático cómo se la denuncia. Y van cargando los datos. Y es muy importante mencionar que si bien se piden ciertos datos de identificación, estos datos se mantienen encriptados y no son revelados ni al director de contrataciones ni a ningún funcionario de la dirección de contrataciones públicas, mucho menos al denunciado. No hemos tenido hasta la fecha ningún requerimiento, ni siquiera judicial, de revelar la información del denunciado. Es muy importante mencionar que la denuncia en materia de control de actividades administrativas es muy importante. Pero por sobre todas las cosas es importante la actividad investigativa. Porque al fin de cuentas la denuncia en materia de derecho público es solamente un pequeño paso inicial. Lo más importante es la decisión investigativa de parte de la institución contra Lora y todo lo que a partir de ahí se puede realizar. Invitamos a la ciudadanía, aparte de informarse de todo el régimen de contrataciones públicas, a que si eventualmente conozca algún indicio de irregularidad en un proceso de licitación o en la ejecución de un contrato administrativo, utilice los canales de denuncia de la dirección de contrataciones públicas. Director, un gusto conocer un poco más sobre esta herramienta. Gracias por traernos estas novedades y lo esperamos pronto ya también con otras noticias desde la dirección. Muchísimas gracias. Buen resto de jornada. Con nosotros el titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, el director Pablo Seitz, en el Espacio Paraguay en 15, edición especial. Con esto hacemos una breve pausa. En instantes seguimos informando. ¡Suscríbete al canal!